Muy buenos días todavía, muchas gracias por acompañarnos. Conversábamos con Pelayo recién lo disciplinados que son los profesionarios y personas interesadas en el tema de la salud. No siempre se quedan todos tan atentos siguiendo los debates y todo eso. Así que muchas gracias por acompañarnos. También muchas gracias a cada uno de los panelistas de esta mañana. No voy a repetir los nombres, ya están presentados, tenemos 50 minutos para conversar. Supongo que se sentaron bien, a mí me habían dicho que tenían que sentarse en el orden que los nombraban y así los sentamos. Supongo que está bien y no... Pero el doctor García me decía que era el 3, así que aquí está el 4 por si acaso para el tema de los micrófonos. Bueno, yo creo que está clarísimo que este es un tema de alta relevancia, no solo en Chile, sino que en el mundo. Hace unas pocas horas vimos el debate en torno al ObamaCare en Estados Unidos, el fracaso que sufrió ahí Donald Trump con su plan de desmantelar aquello. Vemos también cómo en las encuestas a nivel local este tema de la salud sigue siendo de altísima importancia. En la última septa, revisando ayer las láminas, si bien cae la preocupación en torno al tema de la salud algunos puntos, sigue siendo el segundo tema de mayor preocupación después de la delincuencia en Chile a nivel ciudadano. Entonces todo lo que podamos conversar aquí, conmira a las elecciones, la primera vuelta de noviembre y después segunda vuelta con casi toda seguridad, es muy relevante. Y por eso me gustaría hacer una primera aproximación a los temas de conversación de esta mañana de orden general. La relevancia que cada uno de ustedes le asigna a este tema, si el país le ha dado la correcta prioridad a este tema, conversábamos con el doctor Ipinza antes de venir acá, el peso respecto del PIB es la mitad de lo que es en otros países como Inglaterra, digamos, el gasto, lo que se destina al gasto, y vemos que eso no guarda relación con este nivel de preocupación. Entonces no sé si brevemente como un primer marco de referencia, después vamos a conversar, pero ir en orden, en un par de minutos cada uno de ustedes si puede definir una aproximación general y qué enfoque global es el que pretenden aplicar en un evento al gobierno. ¿Qué tal? Buenos días. Un millón de gracias por la invitación. Yo creo que enfocaría en dos aspectos el tema principal. El tema salud y su entorno, sus determinantes sociales, es para el presidente Viñera un elemento crucial de desarrollo en su próxima administración. Es un elemento crítico, es un elemento que toca a la clase media, es un elemento y es un sector que necesita un abordaje integral, estructural, para reformar algunos elementos que prontamente el presidente dará a conocer al país. Es, por lo tanto, la salud un eje, junto con otros elementos prioritarios de desarrollo en su próxima administración con medidas de seis meses, cuatro años y medidas de ocho años. Ese es el nivel de optimismo que hay. Hay que trabajar para ello. Pero está todo planificado para hacer de la salud un elemento definitivo para obtener cambios en el sentido positivo. Acercar la salud a la clase media, acercar la salud a la solución de los problemas. Ahora, uno de los ejes que va a ser el elemento estructural, el elemento nuclear, ventricular, para soportar todas las reformas, todos los cambios, todas las mejoras que necesita la salud y su acercamiento con la población, es todos los elementos de modernización tecnológica y modernización digital. Creo que Chile está en una situación sumamente online y borderline para poder avanzar en ese aspecto y profundizar algunos cambios y utilizar las tecnologías como un elemento prioritario de desarrollo en la próxima administración para los próximos años, para que la tecnología acerque la salud a las personas de una manera distinta, pero potenciando lo que hay. Gracias, Ramiro. Desde la aproximación de Beatriz Sánchez, del comando de Beatriz Sánchez. Primero, yo partiría por un análisis general que tiene que ver con cómo el país se desarrolla y crece. Cuando uno se plantea cómo el país puede desarrollar y cuando uno ve que, por ejemplo, salud en este momento no es un foco de desarrollo. Y cuando quiero decir un foco de desarrollo, nosotros estamos en un país que de verdad es un país subdesarrollado con muy pocas posibilidades de desarrollarse en relación si es que no tenemos investigación, si es que no tenemos desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico, ya, y esto es un poco contrapelo a lo que podrían pensar muchas personas aquí, el desarrollo tecnológico tiene que ser propio y estratégico del país. Y cuando estoy diciendo que es propio y estratégico del país, estoy diciendo, nosotros en la actualidad tenemos 3.000 personas que van a becas o doctorales al extranjero, sin embargo, cuando llegan acá no tienen dónde desarrollarse. El sector salud no tan solo tiene que ser un sector que sea capaz de proveer salud a los sectores marginados o al 90% de la población, por ejemplo, en el sector público, sino que también tiene que generar la capacidad productiva para instalar desarrollo tecnológico, tanto en términos digitales como en términos tecnológicos de imaginología y de gestión. Por lo tanto, nuestra visión desde el punto de vista de salud es que esto no es tan solo inyectar lucas. Hay que inyectar lucas, pero lucas para qué. Lucas para seguir comprando el extrasistema, Lucas para seguir dando a los privados, o de verdad, Lucas para desarrollar la capacidad productiva del país. Y cuando estoy diciendo la capacidad productiva del país, me estoy refiriendo específicamente al Estado. En la actualidad no tenemos capacidad, desde el nivel de Estado, por ejemplo, de gestionar o de tener un buen programa de software para la gestión de hospitalarios. Asimismo como también somos incapaces, por ejemplo, de generar políticas de construcción de hospitales propios. Por lo tanto, nuestra propuesta, desde el sector salud como comando de Beatriz Sánchez, es que de verdad queremos impulsar un salto tecnológico productivo del Estado chileno. Muchas gracias. Doctor Ipinza, en el comando de Marco Enrique Ominame. ¿Cómo ve la situación? Y particularmente, a ver si podemos desarrollar lo que usted me comentaba recién, que estamos muy rezagados en términos de importancia presupuestaria en este tema. Mucho gusto. Gracias por la invitación. Es muy grato estar acá con personas a las cuales conozco desde hace mucho tiempo, con las cuales trabajé, el doctor García, cuando era ministro del presidente Lago, el subsanitario del doctor Castillo, en el gobierno del presidente Viñera. Yo trabajé en el ministerio del año 90 hasta el 2014, junio del 2014. Bueno, bueno, todos los cárcamos, también nos conocemos hace muchísimos años, y el doctor Cepeda lo conociendo más recientemente. La propuesta de salud de Marco en realidad emana de una propuesta que elaboró el Colegio Médico de Chile, el año 98, que está en este documento que se llama Política de Salud para Chile, nuestra edición. Esto es del 98. Esta propuesta fue hecha su día por todos los colegios profesionales en la época, por todos los gremios, por la Central Unitaria de Trabajadores, por las organizaciones sociales. Posteriormente fue hecha suya por los partidos que componían la concertación y que apoyaban la candidatura del presidente Lago. Y se expresó en este documento que era el programa de salud del presidente Lago, que se comprometió a ejecutar. De tal manera que lo que yo, desde que apoyo a Marco, desde antes de su candidatura anterior, el año 2009, cuando todavía era diputado y militaba en el Partido Socialista, pero ya era un discolo, digamos, he planteado exactamente lo mismo. En mi opinión, lo que se propuso acá, lo que se propuso acá, sigue siendo absolutamente válido. Es más, yo creo que es más válido que nunca, porque mi impresión, habiendo vivido desde el 90 hasta el 2014, desde adentro, la evolución de la atención de salud del país, no solamente en el sistema público, sino que en general, también en el sector privado, es que la cosa ha empeorado. O sea, hoy día, la magnitud del desafío es mayor. La semana antepasada, hoy antepasado, en la Casa Central de la Universidad de Chile, se presentó este documento, muy interesante, elaborado en conjunto por el Centro de Estudios Públicos, elegido por Harold Beyer y por el doctor Oscar Arteaga, director de la Escuela de Salud Pública de Chile. Fue un trabajo, un año y medio, de un grupo muy numeroso, que representó todo este amplio espectro, digamos, político, ideológico, y llegaron a una propuesta de consenso. Y la propuesta es de modernización y fortalecimiento de los prestadores estatales en servicios de salud. O sea, hay consenso que Chile tiene que tener un servicio nacional de salud o un sistema nacional de salud estatal que le ofrezca cobertura a toda la población, y de calidad, por supuesto, oportuna de calidad, que no excluye la posibilidad de aseguradores privados ni prestadores privados. O por el contrario, yo creo que, dadas las situaciones en que nos encontramos, la complementariedad público-privada, la compra de servicios, guste o no guste, al sistema de prestadores privados, es algo que va a continuar mientras el sistema público se encuentra en el Estado en que se encuentra. Efectivamente, en este momento, Chile está gastando en total en salud del orden del 7,5% del PIB. De eso, el 3,5% lo gasta el Estado para atender al 80% de la población. Hay que llegar a lo menos al 6 o 6,5. Estaríamos por debajo de Inglaterra que gasta un poco más del 7, que es el país más eficiente, más eficiente que Alemania, que Holanda, que Francia, que otros. Ahora, en mi opinión, llegar a eso en este momento, como se lo decía a usted, no tomaría menos de 10 años y tal vez 15 años para ser realista. Plantear algo distinto, yo creo que es demagogia, es prometer algo que no es posible. Claro, difícil, sobre todo, si comparte el resto del panel, su diagnóstico, doctor, de que estamos retrocediendo. Usted mencionaba documentos de hace 19, 20 años y su visión es que no hemos avanzado precisamente. Doctor García, su visión desde el comando de Carolina Coiche. A ver, yo primero difiero de que no hayamos avanzado, por el contrario, Chile hoy día tiene condiciones sanitarias y ciertamente hay muchas cosas pendientes, pero nosotros estamos en los desafíos de países desarrollados en términos de enfermedades crónicas, del cáncer, de una serie de materias que todavía en regiones, en países de la región todavía están en las enfermedades infectocontagiosas. Nosotros hemos dado un salto muy cualitativo que por lo mismo hace más compleja la administración y la gestión de la salud hoy día y la hace más costosa. Y de eso podemos estar todos muy orgullosos. Ha sido un trabajo de muchos años, acumulativo y sobre el cual hay que seguir trabajando y desarrollando, teniendo en claridad de que la importancia de la salud pública es relevante, pero efectivamente se requiere también y en la candidatura de la senadora Carolina Goych está presente que tienen que haber actores públicos y privados, aseguradores y prestadores que interactúen, pero que sí tengan sistemas de fiscalización, de regulación, de continuidad y también de mandato sanitario que fueron algunas de las cosas que estuvieron en la reforma en la cual me siento muy afortunado de haber participado que hizo el doctor, el presidente Ricardo Lagos en términos de enfocarse en objetivos sanitarios país para ir mejorando estas materias. Y en esto y en preciso en referente a lo que hoy día nos convoca, primero quiero felicitar a Fundación País Digital de su preocupación por estas materias y segundo decir de que es fundamental, esencial, no va a haber buena gestión en salud si no se implementan y en eso estamos atrasados y muy atrasados porque el tema de la informatización de nuestros sistemas de salud y la incorporación de nuevas tecnologías que faciliten el trabajo profesional que permitan que se llegue a mayor volumen de población y que a su vez la población se sienta más involucrada y más partícipe de sus desafíos en salud. Y por eso que esta reunión es tan relevante y podríamos en el diálogo seguir profundizando en estas materias. Pero los costos, las evaluaciones, los sistemas de vigilancia, los resultados sanitarios, la mejor gestión clínica, todo eso y nos lo decían los profesores Fritzman, Envy, Grouso y todos los que estuvieron al inicio de esta mañana, estamos en un cambio paradigmático, un cambio de cultura en el cual Chile no puede quedar atrás y esto nos obliga a trabajar con fuerza en estas materias porque si no da lo mismo tener 3.5, 7 o 12. Estados Unidos tiene un 16% de gasto de su producto geográfico bruto y Chile tiene los mismos resultados o similares resultados sanitarios y en algunos casos mejores resultados sanitarios que Estados Unidos y es por eso que el doctor Fritzman nos contaba de que hubo una decisión política en Estados Unidos de decir miren señores todo aquel que no tenga informatizado sus hospitales que no actúe con una ficha clínica que no entienda de que tiene que ver y transmitir las imágenes y los datos a otras personas y que el propietario de la información sanitaria es el paciente y que todos se tienen que enfocar en el interés del paciente ese tipo no va a recibir financiamiento y así como nos dijo que en 6 años tienen 74% de los médicos usando fichas clínicas y el 94% de los hospitales con sistemas de informatización esto a mi me tocó con el apoyo de muchos de los que aquí veo instalar el año 2004 o 2005 el libro azul de la salud de la informática para generar esto se implementó el tema de la agenda digital y se hizo el tema de salud responde que pretendía salud responde ser el servicio de salud hoy día el número 30 que sería un servicio de salud informatizado digitalizado que transmitiría por sobre todos los otros servicios de salud para generar un sistema de atención en línea esto se ha ido haciendo y perfeccionando pero a una velocidad y cuando escuchaba hace un instante que de aquí a 5 o 10 años más tal vez podríamos tener la verdad que eso no hay tiempo para eso aquí hay que tomar decisiones mucho más rápidas mucho más urgente y si es que es necesario copiar copiaremos si es necesario contratar capacitación en línea que existe con centros académicos internacionales se tendrá que hacer si no existen las capacidades pero las capacidades están mira este auditorio está lleno de gente que quiere saber todos los médicos hoy día tenemos un nivel de penetración informática 26 millones de celulares 70% de casas hogares con sistemas de internet de los celulares el 70% son teléfonos inteligentes o sea está todo hecho es cosa de llegar y tomar una decisión política financiera y de ahí la importancia del FONASA que es algo que ha estado presionando pero para eso te requiere el apoyo político del resto del ministerio y ahí creo que el resto del ministerio ha estado muy débil muy frágil y confuso en esta materia muchas gracias doctor García doctor César Cárcamo del comando de Alejandro Villar le veo hasta un parecido con el candidato doctor Cárcamo por lo válido no bueno los doctores saben diagnosticarse me imagino doctor Cárcamo lo válido significa shock vasoconstricción agonía que no es el caso del candidato que está muy bien todo ya muchas gracias doctor cuente lo subiciono aproximación general al tema hemos visto que hay un tema de eficiencia de soluciones tecnológicas pero también un tema de recursos como lo ven desde el programa Alejandro Guillermo bueno en primer lugar quisiera a nombre del candidato y de su comando dar las gracias por la invitación a este evento el ámbito del evento es muy importante por lo que a continuación les voy a decir voy a adelantar algunos supongo yo de las preguntas que vendrán después y hablar algunos temas específicos sobre los programas que también conversaremos después les quiero decir que desde el punto de vista de lo que es tecnología tecnología en salud asociado a innovación está en el núcleo en el centro del programa del candidato y asociado a otros dos elementos asociado al elemento de que el candidato dado que es un candidato de regiones yo también soy de regiones yo nací en Linares vine a Estuviera Santiago pensaba volver y me casé y me enamoré de una santiaguina y me quedé acá y uno se queda donde vive la familia de la señora donde manda donde manda pero del punto de vista de las regiones si hay un tema pendiente y el candidato en forma transversal en su programa ha establecido lineamiento que en todas las propuestas temáticas está el tema de la regionalización pero además él apunta que el desarrollo de la economía el salto productivo que necesita el país tiene que junto con fortalecer la economía extractiva dar un salto a nuevas economías a economía energética y en ese sentido las tecnologías el aporte de la innovación es un aspecto central y si eso asociamos y aquí estamos todos de acuerdo nos conocemos hace mucho tiempo la mayoría de nosotros y compartimos el diagnóstico probablemente no compartimos las causas y probablemente tenemos diferencias en las soluciones pero el diagnóstico lo compartimos y compartimos el diagnóstico de que el sector salud si necesita dar un salto en términos de eficiencia de productividad de acercarse a la gente y de entregar mejores soluciones necesita incorporar tecnología y la salud y si uno une todo eso la necesidad del sector salud de incorporar tecnología la necesidad de descentralizar de que las regiones tengan mayor participación la necesidad de invertir mayor en innovación saltar menos del medio punto del PIB que hoy día se invierte en nuevas tecnologías e innovación acercarnos a un punto y lograr que en las regiones se empoderen haya mayor producción haya innovación haya trabajo haya trabajo para profesionales que salen de las universidades regionales haya trabajo para profesionales que salen de la Universidad de Santiago y que quieren ir a trabajar a provincias y eso ligado al sector salud tenemos en principio la mirada de qué es lo que queremos queremos mayor inversión mayor inversión aportada por el Estado mayor inversión de los privados por supuesto en tecnología de la salud en soluciones que se apliquen regionalmente para los problemas locales de las distintas partes no todos los problemas son los mismos y no los problemas de Santiago son los problemas que existen en las regiones por lo tanto desde ese punto de vista escenarios como este eventos como este donde se convoca mucha gente y se habla sobre lo que es innovación y tecnología forma parte esencial del programa del candidato muchas gracias bueno hemos hablado de innovación de tecnología de recursos me gustaría bueno ya estamos entrando en la tierra derecha prácticamente del proceso electoral de las campañas me gustaría saber si tienen identificadas no sé dos o tres medidas concretas usted doctor Castillo hablaba de a seis meses a cuatro años a ocho años medidas concretas y qué costo tendrían porque también hay que contextualizar los desafíos de la salud en lo que es la situación económica y las urgencias de otras áreas ¿cierto? vemos que vamos a entrar en un periodo de gobierno que va a tener holguras negativas o sea déficit importante ¿no? de recursos presiones sociales en todas las dimensiones ¿ah? y este sector no es precisamente económico en términos de las soluciones que enfrenta y los desafíos que enfrenta ¿qué medidas son y qué costos podrían estar involucrados en lo que manejan en el comando de Sebastián Piñera? yo creo que el diagnóstico en salud es compartido prácticamente por todas las corrientes en esta área en área de digitalización y de apoyo e innovación creo que todavía estamos al debe ha habido esfuerzo desde la agenda digital hacia adelante la consecución de los proyectos SIDRA 1 SIDRA 2 etcétera el software de emergencia y desastre una serie de elementos que han ido asociados al desarrollo sin embargo esto en vez de acercar a las personas en vez de acercar a los clínicos no ha funcionado de la manera óptima en poder integrar el sistema primario con el sistema terciario o con los establecimientos de atención cerrada ahí hemos Chile y el país no ha avanzado a la velocidad que uno quisiese ahora el país también ha gastado recursos cuantiosos muy cuantiosos a lo largo de los años para tratar de incorporar este tema poco se ha gastado en la transformación cultural de las personas que tienen que instrumentalizar estas herramientas para el servicio a las personas nosotros este tema que lo tenemos analizado y estudiado la integración primaria secundaria y terciaria los elementos prioritarios para acercar a la gente tiene tres ejes muy claros la primera abrir una agenda o un portal ciudadano que transforme la actual relación que hay con los servicios de salud a una manera distinta se abra nuevas maneras de consulta al servicio de salud que no solamente incorpore salud responde sino que incorpore consulta consejería clínica consulta respecto a farmacia consulta respecto a precios armar un tema de precios de medicamentos en torno a un teléfono que sea utilizado y que sea la ventanilla única de consulta de accesibilidad al sector lo segundo es potenciar todos los elementos de informatización del seguro público de FONASA FONASA necesita avanzar fuertemente en su sistema para poder caracterizar y poder sustentar la manera distinta de transferir los recursos a los hospitales a la atención primaria esa herramienta ese instrumento y ese elemento para el seguro público que va a sustentar presupuestariamente estos aspectos creo que es un elemento crítico fundamental y el tercer aspecto es la modernización y la incorporación definitiva de estos elementos tecnológicos a nivel primario y hacer interoperables todos los sistemas que hoy día existen en el sector distintos pero hacerlo interoperables logrando como consecuencia una ficha única ojalá pública privada que tenga acceso a las personas y la maneje desde una manera distinta a la que se ha relacionado hoy día a través de un celular en fin etcétera que están las tecnologías Chile las produce Chile las tiene las ha implementado se han hecho programas pilotos se han hecho estudios pilotos pero no ha pasado nada ejemplo grandes estudios con monitoreo a distancia de grandes poblaciones como sucede en Gran Bretaña que hoy en Chile también hay experiencia y que hemos parado estos elementos por lo tanto hay tres elementos críticos uno el seguro público en la informatización de su sector dos la interoperabilidad primaria terciaria tres la fortalecimiento de una ventanilla única digital todo esto tiene un costo costo que va a tener que ser reestudiado da la gratuidad recién aprobada porque entre otras cosas el sector tiene comprometidos presupuestariamente para los próximos cinco años del orden de los 430 mil millones de pesos en infraestructura en el subtítulo 81 hospitales centros de atención primaria que son cerca de 20 hospitales que están en construcción y van a quedar en construcción grandes hospitales que va a impactar al sector en casi un aumento del gasto operacional en un 20% en recursos humanos en gastos generales en electricidad en calefacción en agua en fin esto va a limitar cualquier maniobra de innovación en el futuro debido a que estamos presupuestariamente el presidente va a recibir de punto de vista presupuestario salud muy muy terminal y quiero ser súper franco en este aspecto porque la capacidad de crecimiento del presupuesto de salud tal como está debido al déficit fiscal que hay lo veo bastante limitado primero me sorprende la capacidad adivinatoria del futuro del doctor Castillo que ya está dando por seguro que el presidente es su candidato yo creo que de verdad el problema tecnológico en salud o salud no depende necesariamente de tecnología con esto no quiero volver a la cocina de leña sino que creo que se pone los huellos atrás de la carreta en términos que el problema sanitario de la población es que el sector salud no tiene capacidad productiva para resolver toda la necesidad de la población le podemos poner el último software o el más viejo va a dar lo mismo si es que uno no es capaz de proyectar un aumento de la producción sanitaria cuando yo era pequeño pensaba que la diferencia entre un avión y un auto era que el auto había que ponerle alas y se transformaba en avión esto es lo mismo si nosotros no tenemos una visión productiva en términos de aumentar la productividad del sector salud poner o no poner software no es la solución cuando estamos hablando de plata y quiero tocar este tema antes de entrar al tema salud actualmente hay 350 municipalidades en Chile 200 hospitales si uno calcula por promedio 20 millones mensuales la licitación de la parte informática estamos calculando que en Chile se gasta anualmente 120 mil millones de pesos anuales ese es el costo que actualmente tienen los sistemas informáticos contando que por ejemplo existen servicios de salud como Metropolitano Sur que tiene 11 municipalidades en donde existen y conviven tres sistemas informáticos distintos por lo tanto si uno ve el sector salud público como una red integrada de hospitales que no competimos nosotros no somos clínicas por lo tanto nosotros deberíamos tener un solo sistema operativo funcionando en todas partes eso no existe y actualmente lo que existe como estas 11 municipalidades del sector sur tienen licitaciones a distintos tiempos lo que existe que se genera en sí un monopolio cruzado en donde de verdad y ahí está la disputa quien va a mandar va a ser el hospital y la interoperatividad que tenga el hospital con los sistemas desde abajo actualmente es imposible por ejemplo desde una municipalidad poder agendar ahora en un hospital y lo que existe pese a tener el sistema informático digital también existe la persona que va con los papelitos por lo tanto si tenemos pérdida de recursos y de eficiencia ahora hablemos tema salud salud y el primer cambio que deberíamos hacer de verdad este tema de tener ISAPRE y tener FONASA ya está por años estudiado que es completamente ineficiente y transforma la salud tanto para la gente con recursos como sin recursos en un bien de consumo y es así que por ejemplo una persona por más ISAPRE que sea si es que está en Pucón y en Pucón no hay clínica le da una enfermedad y tiene que ir al sector público el sector privado no tiene una salud ni preventiva ni tiene una articulación a nivel nacional por lo tanto nosotros optamos y nuestra propuesta es que nosotros queremos tener un fondo único de salud por lo tanto el 7% de todos los chilenos tiene que irse este fondo único de gestión y sobre eso las personas que quieran tener una mejor salud pueden contratar un seguro complementario que es lo que ocurre por ejemplo con países desarrollados por lo tanto yo creo que ese es un tema súper importante de analizar que si es que uno quiere mejorar salud tiene que tener un fondo único y si es que uno quiere mejorar la gestión sanitaria no tan solo basta tener informática sino que lo que basta también es tener un sistema único informático del sector público cosa de mejorar la gestión del mismo doctor Ipinza ¿cómo ve usted estos desafíos que se han planteado aquí? tenemos problemas de productividad tenemos escasez de recursos tenemos también que asoman algunos temas más de orden político ideológico ¿cierto? se podría plantear así el rol del sector privado el rol de la ISAPRE que están hoy en una suerte de limbo dicen en la industria ¿cierto? que han visto que se demora se demora alguna solución legislativa y mientras tanto están sometidos a judicialización aumentos de costo etcétera ¿cómo se integra todo esto? yo comparto lo que decía el doctor Castillo yo creo que en el diagnóstico en general coincidimos bastante en lo grueso en lo esencial en lo estructural y también de alguna medida en las propuestas por eso señalaba la importancia de este documento porque es volver a lo mejor de la extradición de la salud pública chilena entre el gobierno de Pedro Guido Cerda y el gobierno de González Videla los 10 años que tomó para llegar a la creación del Servicio Nacional de Salud en el año 52 trabajaron Eduardo Cruzcoche y Salvador Allende como senadores esto de alguna manera retoma esa buena tradición yo creo que en salud sí podemos tener algunas diferencias respecto a la ISAPRE a los prestadores privados son un hecho yo ya decía y hay que darlo por sentado que van a seguir existiendo durante muchos años hasta que el sector público no esté en condiciones de ser un sistema moderno ¿verdad? que le dé a la población chilena la atención que amerita quiero aclarar que me dientender mal al que el doctor García pensara que yo dije que no se ha avanzado no, perdón se ha avanzado y harto y uno lo ve ¿no? lo que yo quise decir es que no se ha avanzado lo suficiente en eso estuvimos de acuerdo estamos de acuerdo ¿no? y que no solamente hay nuevos desafíos que tienen que ver con las enfermedades crónicas no reciente estudio de universidades extranjeras validados por la OMS nos dicen ojo el cambio climático el cambio climático las enfermedades infecciosas en el mundo no han desaparecido y no han desaparecido en Chile y usted está con gripe hoy día y yo estuve de gripe hace 10 días atrás ¿no? y está el ébola y está el ácido uno en uno y otras cosas que no sabemos que van a aparecer eso está anunciado por quienes en París en la COP21 ¿verdad? elaboraron la propuesta para enfrentar el cambio climático de tal manera que no le demos por sentado que ya las infecciones están superadas y que ahora el problema es la diabetes la hipertensión la artrosis o la artritis reumatoide o patología bueno dicho esto yo creo que el enfoque tiene que ser sistémico y dentro de ese enfoque sistémico tiene que priorizarse naturalmente en función de necesidades que son urgentes inmediatas que no pueden seguir solayándose yo personalmente por petición del gobierno de este gobierno elaboré en octubre del 2014 una propuesta de línea de acción inmediata para dar cuenta de los principales problemas que afectan al sistema público ¿y cuáles son las tres claras críticas de eso? es decir primero que nada y esto dentro de esta mirada sistémica en que no podemos decir no construyamos más hospitales porque la plata hay que focalizarla en consultorio que es lo prioritario o no en tecnología porque está el problema en los medicamentos no en esta perspectiva sistémica o sea lo principal en este momento es el fortalecimiento real de la mal llamada atención primaria de salud o sea de la primera línea de atención mientras eso no se resuelva el resto del sistema está colapsado y fundamentalmente los servicios de urgencia que son el jamón del sándwich de tal manera que eso y sobre eso es propuesta que el doctor Castillo conoce muy bien que hicimos que pusimos en ejecución y que daban cuenta de cómo en el nivel primario se puede resolver el 70% o más de los problemas de salud de la población si se cuenta con tecnología con medicamentos con insumos y sobre todo con personal capacitado y en este caso el programa que yo coordinaba era de médicos especialistas en la APS bueno en Chile faltan 12.000 camas adicionales a las que este gobierno prometió construir los 20-20-20 hospitales tenemos en el sistema público hoy día 1.83 camas por mil beneficiarios en el año 1985 teníamos 3 camas por mil beneficiarios y las camas privadas que han aumentado en un 33% en la última década no permiten llegar digamos a los niveles de los países desarrollados o sea construir 12.000 camas significa 30 hospitales de 400 camas como el de Maipú costo de eso 6.580 millones de dólares o sea eso por supuesto que no es un desafío inmediato ¿verdad? hay que construir consultorios que faltan los consultorios existentes son insuficientes la infraestructura es inadecuada no tiene los voces médicos no tiene voces con espejo para poder hacer docencia para poder llegar a los estudiantes de pregrado a enseñarles en los consultorios enseñarse hoy día en salud eminentemente intrahospitalaria ¿no? y por lo tanto hay que invertir en consultorios que son más que son más baratos hay que invertir finalmente aparte de tecnología en medicamentos habría que volver en algún momento a tener un laboratorio nacional de producción de medicamentos como se tuvo en el gobierno el presidente Eduardo Freddy Montalva cuando se creó en forma pionera en el mundo el formulario nacional y el laboratorio de Chile laboratorio de Chile que hoy día existe en maratón pero que ya no es del estado es privado o sea el tema de los medicamentos y finalmente lo más importante el tema del recurso humano particularmente médico los 3.000 especialistas que faltan en los hospitales ahí hay un esfuerzo que se está haciendo grande y reconozco que ahí en el gobierno del presidente Piñera se hizo un esfuerzo grande pero hay que formar además médicos y para los consultorios en los consultorios faltan hoy día por lo menos 3.000 médicos respecto a la dotación adquisitiva Doctor García se ve necesidad ilimitada a recursos escasos ¿cuáles serían las prioridades? Justamente como es ilimitado y además va a ser los próximos años van a ser complejos porque los recursos tal como decías tú el valor del cobre y una cierta materia van a dejar una caja debilitada en Chile lo primero lo primero es hacer bien las cosas usar bien los recursos aunque parezca algo tan obvio pero cuando uno ve de repente que en algunos hospitales los niveles de ausentismo laboral son bastante más altos que el promedio cuando uno ve que se compran recursos de equipamientos que no tienen el médico que lo va a ocupar en vez de trasladar a los pacientes para que exista el lugar donde ese médico lo pueda usar y una serie de cosas que te podría dar larga vista de cosas que hay que hacer bien y cumplir bien con las normas vigentes con las normativas vigentes y eso para eso volvemos al objeto de esta reunión es fundamental tener buenos datos y buen análisis de datos oportunos en línea y vuelvo a insistir mientras esto no ocurra todo lo que se diga o lo que les digan va a ser mentira o no va a ser mentira va a ser buena intención digámoslo va a quedar en la buena intención porque uno para poder tomar decisiones tiene que tener buenos datos buenos análisis porque este hospital con 20 cirujanos opera el doble de este otro que tiene 40 cirujanos y además se le complican menos y además la gente sale más satisfecha y la gente cree en su hospital y como esos médicos se relacionan ayer nomás tengo entendido se dio cuenta de un porque aquí hay que aprender de los buenos hospitales el Exiquiel González Cortés es un muy buen hospital se dio cuenta tengo entendido de una me contaron de una experiencia de cómo ellos han mejorado la relación con los pacientes usando métodos de comunicaciones bueno todo eso se puede hacer y no es caro y tiene muchos retornos tiene ahí uno puede generar grandes ahorros porque el presupuesto de salud hoy día está por sobre los 10 mil millones de dólares dinero hay lo que tenemos que hacer es usarlo bien ahora en la candidatura y en el programa la candidata Govich si tiene conciencia de que haciendo lo que está vigente sin demoler ni retroexcavadoras ni cosas raras es tratar de fortalecer ciertas áreas que son relevantes que se nos vienen encima y que ya están encima con mucha fuerza uno es el tema del cáncer que ella misma ha sido ha estado involucrada en esta materia el cáncer ya está si es que está ahí punteando junto con las cardiovasculares las cerebrovasculares en términos de mortalidad y el cáncer va a ser una materia que va a ser fundamental Chile tiene condiciones excepcionales es uno de los pocos países en la tierra que tiene dieta mediterránea que está asociada a mejor calidad de vida tiene formas de hacer ejercicio que están asociados al ejercicio tiene cerros tiene mares tiene una serie de otras cosas para evitar una serie de enfermedades el cáncer estudiado adecuadamente el otro tema es el del adulto mayor los adultos mayores hay que preocuparse de los adultos mayores pero hay que aprovechar la realidad de esos adultos mayores para enseñarle a los más jóvenes es una cosa que es una intervención y a la vez es una herramienta de cambio cuando sabemos que una persona de 70 años diabética tenemos que suponer de que su herencia sus hijos y sus nietos y sus bisnietos van a ser diabéticos y nos volvemos al manejo de las bases de datos entonces ¿cómo no poder tener sistemas georreferenciados que a su vez identifiquen a estas poblaciones y a ese abuelo diabético le identifiquemos los nietos y rápidamente le llegue un mail al Ministerio de Educación y a la Junaed para que esos niños les den una dieta y se aseguren de que esos niños efectivamente mantengan un buen peso así que ahí hay dos temas Luis Castillo hablaba de la importancia y eso es vital de la red asistencial la red asistencial se sustenta y aquí rescato lo que dice el doctor Ipinza en la atención primaria ahí es donde se da la contención del daño la intersectorialidad por esencia el control la cercanía y el involucramiento de las personas porque también digámoslo podemos tener todos los hospitales del mundo todos los consultorios y todos los fármacos de la tierra pero si la gente come toma no hace ejercicio no conversa con los vecinos no sabe bailar ni reírse vamos a estar llenos de gordos infartados hipertensos depresivos un desastre entonces la atención primaria es relevante pero la atención primaria cuando tiene problemas tiene que involucrarse y tiene que tener sistema y volvemos a la razón de esta reunión al sistema de transmisión y de interoperabilidad y ahí a diferencia de lo que dice Ramiro yo no creo que tenga que necesariamente haber una empresa única y menos desarrollada desde el nivel estatal sino que decirle a las empresas miren y eso está en el libro azul página 10 20 no sé todos vamos a hablar con este idioma snowman por decirte vamos a usar el clasificador de enfermedades del CIE 10 o el 9 o el que fuere vamos a escribir de la A a la Z en minúsculas y todos vamos a escribir iguales y los informes van a ser entregados todos los días 5 de cada mes a usted le toca informar esto a usted le toca informar esto el que no informa el que no llega se vea premiado públicos y privados públicos y privados porque los privados también son parte de la seguridad social y en eso sí que hay que involucrarlo y entonces ahí vamos a tener un sistema nacional de salud con actores públicos y privados con una visión de sociedad en donde vamos a poder ir haciendo esos estudios y esos análisis que nos hablaba el doctor Envy de ir investigando y haciendo resolución y para eso vuelvo a insistir Chile tiene ventajas comparativas esenciales tenemos Ruth el paciente Ruth Tanto que vive en la calle Tanto fue atendido por el médico Ruth Tanto del consultorio Ruth Tanto con la enfermera Ruth Tanto le dieron el fármaco Ruth Tanto no resultó lo desviaron al hospital Ruth Tanto con el médico Ruth Tanto y los resultados sanitarios fueron estos y eso se puede hacer en Chile están todas las condiciones está toda la inteligencia aquí presente lo que hay que tomar es la decisión política y entonces ahí aparece la importancia esencial del FONASA el FONASA que tiene vuelvo a insistir que está respaldado por la voluntad política del ministerio de la presidencia y también del ministerio de Hacienda con evidencia tendrá y tiene las formas de ir generando los sistemas de pago que van a ir generando también estas transformaciones y entonces ahí aparecen sistemas por ejemplo asociados a resultados como son los GRD para ir identificando este hospital tiene todas las competencias para hacer alta cirugía y este otro va a ser de mediana cirugía ¿es algo malo hacer mediana cirugía? por supuesto que no la gran mayoría de la gente requiere mediana cirugía oportuna cirugía buenos diagnósticos oportunos gran parte de la atención se hace en forma ambulatoria hoy en día gran parte de la atención y muchos pacientes en el presente y más en el futuro y las condiciones de vivienda en Chile ya lo están permitiendo permiten de que muchos pacientes puedan estar en sus casas con buenos sistemas de registro a distancia y eso también existe hoy día empresas chilenas y internacionales que tienen sistemas de registro a distancia para poder tener a la gente en sus hogares todas esas cosas se pueden hacer está en la disposición de la candidata y de sus equipos técnicos y estoy seguro que está en las competencias y en las condiciones para que el país lo ocurra todo esto además hay que ir aprendiendo y hay que ir fiscalizando entonces cuando de repente se dice se requiere más plata para tener más funcionarios públicos uno podría tener un ejército de controladores en las Ceremis pero si la gente te esconde las cuestiones no hay que tener sistemas en que rápidamente las Ceremis de salud tengan todos los funcionarios los fiscalizadores un sistema de tabla que va y el día en la mañana le dicen a usted le va a tocar ir a fiscalizar los locales dos y tres y cuatro de los restaurantes y ahí se sabrá qué es lo que tendrá que ver en ese restaurante y podrá tener un informe en línea y casi pasarle la multa en línea para que además esa persona sepa en dónde cometió el error salud es un motor de desarrollo país las Ceremis tienen que tener sistemas también de desarrollo para agilizar la actividad industrial y de desarrollo del país muchas empresas les cuesta muchísimo desarrollarse porque las Ceremis no les dan los permisos entonces vuelvo a insistir esta reunión es esencial los que están aquí presentes son esenciales y para eso se requiere si y lo dijo el doctor Fritzman muy clarito en esas cinco lecciones se requiere si una ingeniería un diseño de ciudad como él decía más que una arquitectura el diseño de ciudad completo eso pretendía ser el libro azul que después se perfeccionó en el gobierno del presidente Piñera se le hizo un upgrade y esa cuestión allí en algo diciendo yo creo en la regionalización pero tiene que haber una visión de generación de datos de entrega de información y de materia para que se puedan en definitiva asignar correctamente los recursos incluso a las regiones porque si no la región queda subordinada a Santiago que es un pulpo un hoyo oscuro un hoyo negro que se está comiendo todo entonces si uno sabe realmente qué es lo que está pasando en regiones uno va a poder asignar mejor pero para eso tenemos que tener sistemas de análisis que sean comparables y eso está todo en esta sala doctor doctor Cárcamo cómo lo ve usted la aproximación del comando de Alejandro Guillé aquí se ha enfatizado bastante el tema tecnológico la gestión de datos pero también hay otras aproximaciones que tienen que ver con una visión más estructural del sistema cómo se priorizan estos temas en el programa como medidas inmediatas también y si hay alguna aproximación de los costos de alguna de las medidas vamos a hablar brevemente de alguna de las propuestas que son las más priorizadas pero quiero decir de que cualquiera sea la propuesta financiamiento estructura programas relaciones seguros privados seguros públicos cualquiera sea la propuesta en forma transversal también se requiere la colaboración la intervención de las tecnologías y de la innovación cualquiera que sea incluso si uno dice ¿cuál va a ser el desafío más importante por ejemplo para la atención primaria que finalmente redunda en cargas sobre la secundaria y terciaria claramente las enfermedades crónicas no transmisibles y tienen que ver las tecnologías de salud con la prevención pero por supuesto están cada día apareciendo por ejemplo APP en que hay educación a los pacientes a través de su celular hay control hay telemedicina hay ejercicio hay educación etcétera entonces en forma transversal desde la mirada tan macro como decir que sistema de financiamiento queremos para nuestro sector hasta cómo controlar ciertos programas a nivel local o regional en todo en forma transversal se requiere las tecnologías de la salud y la innovación por lo tanto yo quiero transmitir la importancia de esta reunión ahora yendo a la situación puntual si se requiere y quiero dar quiero hacer una reflexión respecto a la presentación previa donde nos hablaban del producto de la IBM ¿no es cierto? el doctor Watson y algo que leí hoy día en el Mercurio hoy día los proveedores que entregan tecnología son contados con la mano creo que las licitaciones de informática son mayores de tres empresas que tienen los grandes contratos y muchos de esos aportes muchas de esas iniciativas son empresas extranjeras que tienen sus sucursales acá ¿acaso en Chile no tenemos el capital o la capacidad de desarrollar también innovación en tecnología en salud? hoy día en la mañana en el diario sale por ejemplo que un doctor producto de su investigación aplica un dispositivo de estimulación medular para que pacientes con Parkinson que lleguen a una etapa final de rigidez en que no se pueden levantar ni caminar puedan caminar un doctor chileno hace un tiempo atrás unos chicos de un liceo de Talca de tercero o cuarto medio se ganaron un premio de biología un premio internacional de biología en Estados Unidos por el desarrollo de un nuevo antibiótico unos chicos de un liceo de sobra tenemos la capacidad como país y yo soy muy orgulloso de mi país la capacidad en el próximo panel tenemos innovadores que nos van a presentar innovaciones están las innovaciones pero ¿por qué siguen siendo dos empresas proveedoras? ahí hay un punto de la estructura y de nuestra capacidad de entusiasmar a la empresa privada entusiasmar a las universidades privadas a la universidad estatal entusiasmar a nivel local para que se incorporen ¿no es cierto? esas tecnologías y debo decir más porque también vamos a hablar de aspectos técnicos pero no podemos dejar de hablar de términos políticos esos chicos de Talca ahora con la gratuidad sí podrán entrar a la universidad y Chile podría tener en ellos unos grandes profesionales cosa que hace un tiempo a lo mejor sus familias no podrían endeudarse ni con el CAE ni con otro tipo de préstamo y yo creo que la gratuidad sí es un avance podemos tener diferencias si el 100% es lo que corresponde el 40% el 50% pero que es un avance es un avance ahora respecto a los temas puntuales quisiera detenerme en tres por el tiempo y yo creo que también estamos yo creo que y todos los que están acá tienen claro de que algo hay con salud ¿qué explica que desde hace 20 años todos los años independiente del gobierno de turno cuando se hacen en cuenta sobre las preocupaciones de la sociedad salud aparece al menos en los tres primeros lugares y no ha cambiado y nadie puede decir de que todos los gobiernos han hecho el mayor esfuerzo de poder abordar el problema incluyendo el paréntesis entre los gobiernos de centro izquierda el paréntesis que tuvo el gobierno del presidente Miñera que también hizo su aporte y hay que reconocerlo lo que sí también hablaba en temas políticos él hace algunas propuestas ahora que quiere hacer pero ya tuvo su oportunidad y no la hizo yo creo que también hay que darle la oportunidad a quienes no han sido parte de la administración de este país pero ¿y qué es lo que le preocupa a la gente? si uno empieza a hablar aquí técnicamente sobre el financiamiento la estructura la propuesta de la Universidad de Chile con el CEP de volver a recrear y reemplazar la subsecretaría de redes por una dirección general de salida que es de la época del gran presidente que fue don Eduardo Frei Montalva debo decir que mi mamá era freista porque yo me acuerdo porque en la casa hay un póster inmenso con la figura de Frei así y decía vendrán días mejores que el presidente Miñera le copió la frase y le dice ahora vendrán tiempos mejores o algo así apuntando quizás a algún electorado que quiere atraer pero si uno habla a la gente en los temas técnicos se aburre porque ¿qué es lo que le interesa a la gente? a la gente lo que le interesa si está en FONASA es que si en el consultorio eligieron que lo tenía que ver un reumatólogo no puede esperar un año es vergonzoso que tenga que esperar un año es vergonzoso si está en el sector privado y está en un ISAPRE y esa persona es un profesional medio que con su ingreso más su copago 2 o 3% ¿no es cierto? porque finalmente no es el 7% en el sector privado lo que uno paga es una torta de milhojas y uno paga 7% pero según los riesgos le van agregando unas ciertas cotizaciones adicionales voluntarias finalmente en promedio creo que estamos cerca del 10% en el sector privado y ahí hay una segmentación 12% y ahí hay una segmentación bueno si esa persona que es un profesional medio que es un profesor que quiere estar en el ISAPRE ¿por qué? porque quiere tener no es cierto acceso a las clínicas privadas en donde se hace muy buena medicina pero está a punto de jubilar y tiene inquietud y después de toda una vida de estar en el ISAPRE dice voy a ir a un sistema que lamentablemente por problemas ¿no es cierto? de gestión de financiamiento y otro no le está entregando la misma calidad de lo que él está recibiendo ciertamente tiene un problema si una persona se enferma y quiere cambiarse de ISAPRE está cautivo es un prisionero de su ISAPRE porque la ISAPRE la otra ISAPRE no lo van a recibir y si lo van a recibir a lo mejor le van a aplicar por su riesgo una prima que no va a ser capaz de pagar por lo tanto independiente del financiamiento independiente del sector donde uno esté hay problemas ¿y por qué no se han solucionado? porque no hemos abordado completamente no hemos tenido una mirada completa al sector porque una reforma solo al sector privado no va a solucionar el problema de las listas de espera y los problemas de financiamiento de estructura que tenemos en el sector público que hace su mejor esfuerzo cuando uno hace las críticas al sector público no hace una crítica diciendo que no hacen su esfuerzo hacen su mejor esfuerzo y hacen su mejor esfuerzo ¿por qué? porque resulta que claramente hay deficiencia y la relación entre la atención primaria la secundaria y la tercera también es distinta hay municipalidades en que los alcaldes hacen muy buena gestión de su corporación de salud y hay otros alcaldes que no tienen el financiamiento adecuado que no tienen una buena relación con los directores de servicios y que probablemente a lo mejor no tienen ni las competencias ni el apoyo tecnología por ejemplo para poder hacer una buena gestión que estamos sobre la hora un minuto y aquí parece que quieren replicarle alguna cosa y voy a dos cosas y quiero terminar estamos de acuerdo con el diagnóstico pero tenemos propuestas diferentes respecto a cómo abordarlo y lo que quiero decir ningún gobierno que si realmente quiere abordar el problema de la salud lo va a poder hacer solamente como gobierno es una solución país es una solución país que requiere el acuerdo de todo y a diferencia de otras comisiones probablemente en el sector salud dado que la mayoría somos médicos y tenemos una manera diferente de abordar los problemas y podemos ser muy racionales porque compartimos los diagnósticos yo creo que hay una gran oportunidad en el próximo gobierno en el próximo gobierno de Alejandro Guille de solucionar el problema de salud ¿qué va a pasar en el gobierno de Alejandro Guille doctor Castillo? yo quisiera a César recordarle de hace del día domingo leer una editorial una columna de un famoso científico 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 respecto a la transitoriedad y a la excepcionalidad de un gobierno centro-derecha yo creo que a medida que pasan los días queda más claro que eso va a ser lo definitivo la permanencia definitiva de un gobierno de centro-derecha y lo transitorio va a ser un gobierno de izquierda como el actual muchas gracias el segundo aspecto doy las gracias a César porque con la visión holística apunta directamente a donde va el programa del candidato y expresidente Piñera va derechamente a la clase media a la clase media frágil que en determinadas circunstancias puede tener dificultades para acceder a una salud digna de calidad y a un costo razonable que puede y debe tener acceso a medicamentos de calidad de bioequivalente de menor costo ese elemento de enfocar la clase media en su seguridad de salud es el centro nuclear del programa de salud como lo va a explicar y lo va a presentar al país en los próximos días tercer aspecto que yo creo que Chile está absolutamente maduro para avanzar de una vez por todas en uniformar todos los sistemas que permitan a los médicos a los profesionales de la salud mejorar y aumentar la eficiencia de la atención que ellos hacen esto no solamente debe enfocarse a nuestro juicio como una mera incorporación tecnológica sino que debe enfocarse como una transformación cultural definitiva pensando siempre en la accesibilidad de los enfermos que a diferencia de veces pasadas ha sido en forma muy periférica tomada en consideración y el tercer y último aspecto quiero que recuerden y vean un documento que acaba de salir publicado la OCDE donde habla de cuáles son los mecanismos y cuáles son los elementos que cada servicio de salud de cada uno de los países de la OCDE ha determinado y ha detectado que puede significar un ahorro en los costos de salud o un gasto mejor realizado o una eficiencia en la accesibilidad de los servicios o una mejoría en la calidad de las prestaciones dadas a los pueblos uno de diez pacientes de los países de la OCDE está innecesariamente puntualizado en el momento adecuado para hacer realizar consulta uno de tres niños que nacen en los países la OCDE o sea un 30% 33% nacen por cesárea donde los países más desarrollados esto nos llega al 18% la penetración del mercado de genéricos bordea y varía entre un 10 a un 80% en los países de la OCDE en Chile el mercado genérico bioequivalente de alta calidad y de bajo costo nos supera el 30% Australia Bélgica Canadá tienen al menos una o sea 20% de las visitas a los servicios de urgencia son visitas fútiles en Chile las consultas a los servicios de urgencia hospitalarios no pertinentes son cercanas al 30% el costo de administrar salud es un 3% sin embargo no tiene ninguna correlación con la accountability de las cosas que se hacen Chile ha cometido y hemos cometido un error estamos llenos de indicadores de proceso y muy pocos indicadores de resultados eso hay que cambiarlo ahora y el presidente Piñera lo va a cambiar y por último que es una cosa muy importante que hay una percepción de las poblaciones de que el sector salud es corrupto corrupto y cuando uno va y mira la percepción de los países Chile aparece en el quinto lugar de percepción de la ciudadanía que el sector de salud es corrupto acá hay un tema de oportunidad de transparencia de accountability de los resultados respecto a esta situación veanlo está publicado está en la página web yo creo que es un elemento que hay que tomar en consideración y en estos momentos te lo entrego para que lo tengan tremendos desafíos muchas gracias solo decir de que todo esto se hace con las personas y las personas tienen que tener las herramientas los conocimientos las competencias también los liderazgos que los impulsan estas materias y los impulsos empiezan desde las más altas autoridades pero también desde las personas de la población que maneje información y la información también se obtiene con lo que estamos hablando las personas todos los hospitales todos los sistemas debieran tener en línea sus niveles de actividad estandarizados o sea cuánto está usted cuántas camas tiene cuánto es lo que está produciendo qué es lo que está ocurriendo de tal forma ya no están gritando ahí es que esto da para mucho rato es como las consultas médicas estamos en la época del twitter no más muchas gracias quiero agradecer a los panelistas yo creo que es un tema de grandes proporciones el que estamos enfrentando como país sin siquiera enchar en la inteligencia artificial y todas esas cosas muchas gracias 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 gracias